... CSS de Responsive. La idea es que nuestra página web se adapte al dispositivo, es decir, si nosotros hacemos una página que se pueda ver en el celular, en la tableta, en una computadora de escritorio. ¿Cómo se venía haciendo esto? Tenemos dos versiones, una que es Adaptative y otra que es Responsive. Adaptative es, me hago una página, un código para la versión de escritorio, para la pantalla grande, me hago otro código distinto, otra página aparte, pero que sea muy parecida, igual, para la versión de celular. Me hago otra página más, igualita, pero para la versión de tableta. Eso es lo que se hacía antes. Después apareció esta opción de Responsive, que es un solo código HTML, CSS, que se adapte a las distintas pantallas, que responda a las distintas pantallas, a la de celular, a la de tableta, a la de escritorio. Y el autor de esa idea, Ethan Marcotte, escribió en el 2010 sobre el tema. Ahí tiene un link para el que quiera profundizar. Tenemos distintas resoluciones básicas, como de las más comunes, en cuanto a pantallas. Suele ser 360x640, 375x667, 360x720 en mobile. Como que no hay un estándar definido. Vieron que los usuarios no son todos iguales. Lo mismo pasa con las pantallas de notebooks y de tabletas. Hay algunas referencias. Ahora. Algo que tenemos que tener en cuenta es el Viewport. Dice, esta etiqueta le da instrucciones al navegador de cómo controlar las dimensiones de la página y escalar. Es el área que está disponible en la pantalla del navegador. O lo que es lo mismo, el Viewport, es el área útil donde se mostrará la página web. Es que hay una imagen donde hace referencia a la pantalla del monitor, a la pantalla del Windows de la aplicación, del navegador, y a la parte visible del contenido que es el Viewport. Y aquí está abajo la etiqueta. Que si vamos a nuestro Visual Studio Code, creamos un archivo HTML, le decimos por ejemplo, Viewport. Viewport.html. Y creamos la estructura de HTML5. Acá el Visual Studio Code ya nos daba esa etiqueta. Nosotros nunca le prestamos atención. Pero ya como sugerencia viene. Así como está, la dejamos. No le tocamos nada. Acá habla de cómo va a ser la forma de escalar. Respecto del ancho también. Que después uno si quiere la puede personalizar. Pero por lo general, en la mayoría de los casos, así como está, ya funciona. Es decir, cómo se va a ver en la pantalla grande y cómo se va a ver en la pantalla chica. Y eso se determina cuando uno se va a ver en la pantalla chica. Sí. Y ahí toda una serie de configuraciones. Si nosotros buscamos en Google, decimos Viewport. Config Config Configuration. Vamos a poner HTML. Set in. Vamos a la página de Mozilla. Ya tenemos dos acá. Dos páginas. Primero nos aparece una página que se llama W3 School. Y la segunda es developer.mozilla.org. Sin lugar a dudas, la segunda opción. Que es prácticamente información oficial. La primera. Después si querés chequear, láminas. Pero lo primero sería ver acá. Acá te va toda la información de cómo configurarlo. Si vos necesitas algo distinto de la configuración inicial. Nosotros ahora vamos a usar la configuración inicial. Ves acá te habla también del Viewport. La misma etiqueta que aparece en el Vivisive Studio Code. Y acá te dice que esta propiedad o este valor. Este atributo es para hacer zoom. Según cómo se cargue en la pantalla. Vamos a ver que aquí es la etiqueta que aparece. Punto. Eso tengámoslo en cuenta porque muchas veces me habían preguntado algunos qué era esa etiqueta. Nos sirve para el diseño web responsivo. nos da esa ayuda. Ahora. Acá. Siguiente. Imágenes. Vamos a ver cómo cargar una imagen u otra según el tamaño de la pantalla. Pero antes vamos a ver otra cosa. La de abajo. Voy a cambiar el orden. Esta va arriba. Vamos a pisar la imagen por eso la posto uno arriba y otro abajo. Esta la quiero arriba para que sea lo primero. Bien. Imagen. Este lo cerramos. Vamos a crear un archivo que se llame escalar imagen.html Tenemos nuestra estructura de html5 nuestra etiqueta de imagen y voy a elegir esta que dice escalar así como está. Tenemos conejos ahí para después. Abrimos. Acá está nuestra imagen con el tamaño real. Nosotros no tocamos por ahora el tamaño. Vamos a ponerle una clase vamos a decir imagen. Tenemos nuestras etiquetas de estilo y acá decimos que a esa imagen le aplique estas propiedades que va a ser el ancho. Vamos a decir que sea el 100% de que el contenedor donde esté esta etiqueta y en este caso el contenedor de esta etiqueta es body y el tamaño de body va a depender del tamaño que yo tenga en la pantalla. Fíjense qué pasó. Yo voy a ir achicando y la imagen va acompañando ese tamaño. Pero ¿qué pasa? Le comento el tamaño. Ya queda fijo y si la chico empiezo a tener un scroll scroll horizontal. La imagen ya no se adapta a este tamaño. Pero sí se adapta cuando es al 100%. pero acá hay un problema yo puedo seguir agrandando más 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 y seguir más 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 la imagen se está pixelando si no queremos que se produzca ese problema lo que podemos hacer es utilizar la propiedad max width es decir ancho máximo que sea de 100% y ahora puedo achicar la página se achica la imagen y si agrando más la ventana llega un momento donde la imagen ya no se va a agrandar más va a llegar hasta su tamaño real bien esto es respecto de las imágenes con la propiedad max width fíjense que acá dependiendo del tamaño del contenedor en este caso body va a tener un tamaño u otro nuestra imagen ahora voy a copiar este código con etiquetas picture la voy a cerrar voy a abrir con un nuevo archivo esto lo vamos a llamar picture.html nuestra estructura html y este código que es lo que hace va a cargar una imagen u otra imagen según el tamaño de la pantalla y acá yo le estoy diciendo el tamaño si el tamaño es de 600px poneme conejo 1 si el tamaño es 1500px poneme conejo 2 acá le voy a sacar este width primero queda tamaño real y fíjense estas son las fuentes tenemos la etiqueta picture picture y adentro la etiqueta picture están las fuentes que van a ser el origen de donde va a venir ese archivo y después se renderiza en la etiqueta img que estaba así ahora vamos a probar esto pero abrimos acá aparece un conejo oíste que linda colorado vamos a probar con el tamaño original vamos a ir achicando y por arte de magia apareció otro conejo vamos a ver si esos son los conejos que tenemos acá conejo 1 está ahí con una zanahoria como debe ser conejo 2 vamos a achicarle vamos a ponerle una clase conejo vamos a tener nuestro bloque de código CSS hacemos una regla y le decimos que va a tener un ancho eso para que se vea completo y no y no nos rompa la la visión 400px algo chico ahí está el conejo aumentamos el tamaño ahí está el otro conejo un conejo otro conejo fíjense que acá hay una condición que se está cumpliendo si la pantalla es de 600px como un celular medio grande entonces que me muestre conejo 1 si la pantalla es de 1500px entonces que me muestre conejo 2 y esa información de la dirección la voy a completar aquí en image en image vamos a ver esto en el inspector a ver como está vamos a abrir acá esto no lo hice todavía como es que cambia el elemento de manera dinámica vamos a picture mira dice sword desconocida hay que achicar ahí a ver si se ve el nombre no no llegamos a ver es muy importante esta parte de condición según el tamaño de la pantalla te voy a mostrar un conejo te voy a mostrar otro conejo esto respecto de las imágenes y es muy importante esta palabra dependiendo o condición bueno entramos una cuestión ya de hacer preguntas consultas y según lo que pase tomamos un camino o tomamos otro un conejo u otro conejo después ahora sigue algo que es el grueso lo más interesante media queries dice las media queries son una sintaxis especial para CSS que nos permite definir unos estilos que solo se aplicarán en el caso de que se cumplan unas condiciones definidas dicho en criollo para nosotros si la pantalla es de celular te muestro una versión si la pantalla es más grande de escritorio te muestro otra versión de CSS y esto como funciona tiene una sintaxis que es la que está acá y acá hay otra vez esta idea de el sí de condición si es una pantalla te muestro un código de CSS si es otra pantalla otro código tomo otro camino ¿y cómo es esta sintaxis? dice primero en el CSS que hay que usar la palabra especial arroba media y después te da acá toda la sintaxis con las opciones not o only el tipo de medio y se puede elegir and not only se abre un juego de llaves y se pone el código CSS y a la izquierda tenemos un ejemplo que es el que vamos a usar ahora nosotros dice arroba media solo para pantallas ¿por qué? porque puede ser también para impresoras o puede ser para dispositivos que usan creo que los ciegos para leer para leer no para que les lea y dice solo para pantallas y que esa pantalla además tenga un ancho mínimo de 320px y un ancho máximo de 420px por ejemplo entonces otra vez entramos con esa idea de preguntar ¿cuál es el dispositivo? y según el dispositivo veo qué es lo que te ofrezco un camino u otro bueno entonces esto es aquí hay un conejito que ahora se va a la casa este también este que quería ver acá tenemos una imagen de un carrito de compras donde hay dos columnas la columna principal está la información del producto para poder ser agregado al carrito y en la columna de la derecha el resumen del carrito la idea sería que esta es la versión para la computadora pero en la versión de celular todo eso no entra entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? la columna de la derecha va a pasar abajo entonces vamos a tener primero la columna del producto y después abajo va a aparecer en el celular la columna del carrito entonces vamos a hacer eso que también va a ser el trabajo práctico vamos a ver cómo lo encaramos sacamos los conejitos y hacemos car page punto html entonces tenemos nuestra estructura de html bien y voy a poner en el otro monitor entonces primero vamos a hacer la estructura básica si nos da el tiempo nos metemos con el detalle quiero sí tener el colorcito quiero ver inspeccionar le voy a decir una imagen y acá quiero seleccionar quiero que me diga qué color es ese acá me da el colorcito y que me lo dé en hexadecimal copio y ese color se lo damos al contenedor y el contenedor vamos a usar body si les parece vamos a poner una clase a body contenedor y vamos a poner nuestros estilos vamos a poner todo el mismo archivo punto contenedor pop-up brown color este colorcito todavía no lo lanzamos ahora sí ahí está después qué más tiene el colorcito ya no necesitamos más nada hay dos contenedores después adentro la columna izquierda columna derecha vamos a eso podemos tener un dip que sea qué nombre le podemos poner al al que vaya a contener a los dos al que contiene el carrito de la derecha el resumen del carrito de la derecha y el producto de la izquierda ya tenemos el contenedor principal el de arriba ¿qué le podemos poner? contenedor 2 contenedor 2 ¿cómo? contenedor 2 contenedor 2 ¿cómo? carrito dice Oscar que carrito es el de la derecha adelante Charlie buenas tardes buenas tardes y no llegó todavía si está desde la casa está presenta de la casa Federico Virata si presente de la casa Emilia Rodríguez Monero Oscar presenta Dayana Nazareno Virata Silvia Cristina Rosio Barbosa ¿la tenés? no no se conectó ahora te digo algo Burgos Jerónimo ¿no está conectado? no ahí se iba a la feria al libro con los chicos de fotografía ah cierto que está haciendo el doctor Teresa Rodríguez no no vino ah ahora te digo y Emanuel gracias a la santa ayer hablé con Teresa si si yo voy los martes no puedo ir por el trabajo bueno digo ¿se lo comentaste al profesor? no 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 porque sepanlo todos yo la llamé para saber y y medio que se enojó cuando yo los llamaba cuando ustedes faltan nosotros llamamos porque hay problemas enormes que yo uno que no es un problema es el trabajo por ahí tenés un cambio de horario o te mandan afuera avísenme primero va a Sergio ¿viste? después si me pidió disculpas porque la verdad me maltrató de entrada como diciendo ¿para qué me llamas? y me llaman porque sos alumna de acá y me preocupo ¿viste alumna? hago alumno aparentemente los martes tienen un serio problema ¡Gracias! activamos micrófono de vuelta estamos con el contenedor acá los chicos decían contenedor 2 no sé fíjense si le podemos poner nombres más representativos porque si no podemos poner a todo contenedor va a tener 2, el número 3, el número 4 después uno entra en problemas acá y empieza a repetir palabras ¿qué pasa? vamos a crear una clase le ponemos e-commerce como que ese va a ser el contenido de todo nuestro e-commerce y ahí entramos a tener 2 2 cajitas más una que va a ser la del producto y otra que va a ser la de el carrito el cart ahí está nosotros vamos a mirar nuestra página acá ahí no tiene nada porque esos 2 contenedores están vacíos están vacíos no se ve nada lo que vamos a hacer primero es vamos a darle un poquito de color como el que está acá uno tiene como un grisecito eso vamos a buscarlo acá, este grisecito lo vamos a copiar para cart punto cart va a curan color esta grisecito y después tenemos el otro que no sé si es blanco si es blanco y el otro es product va a curan color blanco pero pero todavía no vemos nada porque esos contenedores no tienen nada por más que haya un color de fondo no tienen contenido ¿qué pasa? si primero a ver en segunda imagen este contenedor está centrado entonces ¿cómo lo podemos centrar? vamos a probar con la grilla el primero es contenedor vamos a pasarle un display a la grilla y acá le vamos a decir justify item center ¿dónde nos quedó? center no lo veo ahí está pero no va a haber mucha diferencia porque todo rosa todavía este e-commerce que sería el contenedor que sería el hijo de contenedor no tiene tamaño tampoco e-commerce vamos a darle algún mínimo tamaño vamos a probar con ¿qué pasa si pongo su medida fija? 700px abrimos ahí está body contenedor ahí tomó los 700px pero adentro no tenemos nada entonces no nos renderiza contenido vamos a poner acá que va a ir producto acá va el producto acá va el carrito ahora empezó a aparecer algo fíjense que apenas se nota la diferencia de color entre el de arriba y el de abajo el de arriba es blanco y el de abajo es el grisecito apenas se nota y ahora lo que vamos a hacer son dos columnas en e-commerce decirle que va a ser una display tipo grilla y que va a ser template columns va a ser una columna a ver como era acá una sería como dos tercios y otra un tercio más o menos ahí sería como setenta y cinco por ciento y veinticinco por ciento y se acomodó solito mirá vamos a mirarlo grilla ahí está vamos a darle un un ancho un alto perdón a card ahí comas width height vamos a darle 500px ahí empieza a aparecer fíjense que acá tenemos las dos columnas acaba el producto y acá va el carrito esta es la versión de celular nosotros queremos que en nuestra versión de esta versión de escritorio queremos que en la versión de celular el carrito vaya abajo y sean las dos columnas iguales no va a haber columnas va a ser todo una sola un solo ancho vamos a usar esa maqueta antes de meternos con el detalle de de este diseño porque queremos ver la estructura ahora entonces vamos a ver cómo es esta cuestión de la roba media y así como está lo voy a copiar lo voy a pegar acá abajo pegar botón derecho format ahí me lo ordenó y acá dice che si esto es un celular aplicame este código acá que hay hay un bloque fíjense que hay un juego de llaves ahora todas las reglas que yo quiera escribir para cuando aparezca la versión de celular van dentro de este juego de llaves acá adentro están adentro como una cajita que nos sirve para contener y qué le vamos a decir y por ejemplo si nosotros queremos que acá acá no dónde está acá no haya dos columnas haya una qué le tendríamos que decir es una grilla vamos a ver el código vamos a tomar el width de qué el tamaño es el tamaño celular si viste que cuando vos estás con el celu por lo general hay una sola columna haces dedito y ahí va por ahí a qué a e-commerce a e-commerce perfecto es eso mira venís acá y decís punto e-commerce juego de llaves y qué vas a decir grid template columns que repita una columna está bien la sintaxis entonces f12 para activar el inspector y acá a la derecha tenemos nuestra herramienta para cambiar de tipo dispositivo si hacemos clic se me activó la versión de celular y acá puedo elegir el tipo de celular un iphone un samsung galaxy y acá la escala estaba vamos a poner un 100% samsung galaxy que es un un ipad una tableta o yo puedo ajustar unas dimensiones prefijadas bueno vamos a mirar acá me está faltando acá nosotros tenemos dijimos dos columnas de 75% y 25% entonces le vamos a decir no con repeat sino decir déjame una sola columna al 100% ahora vamos versión de escritorio acá va el producto acá va el carrito f12 y fíjate ahí se adaptó en la columna de arriba el producto en la columna en la columna de abajo no a continuación va el producto y yo puedo navegar ¿se ve? ¿pero qué pasó acá? mira me queda scroll está mal eso vos no tenés eso en el celular ¿no? ¿por qué se da este scroll? vamos a desactivar ahí está el celular ¿qué se les ocurre? ¿de qué es ese scroll horizontal? ¿del? ¿del WID ¿de qué? voy a poner el código el WID del e-commerce así es le podríamos decir por ejemplo que sea en la versión de escritorio 80% cuando vaya cambiando el tamaño de la pantalla se va a mantener esa relación el 80% vamos a poner la vista de celular me quedó ese margen que por lo general ese margen no suele estar lo que podemos hacer es en e-commerce decirle que cuando esté en la vista de celular el ancho el WID sea de 100% vista de celular ahí está hay que trabajar los márgenes ahí veo que se ve el fondo todavía eso por por los márgenes el padding el modelo de caja que está influyendo vamos a lo siguiente vamos a empezar a agregar cosas según nuestro diseño acá hay abajo de un contenedor que dice producto de detalle brand material eso podría ser un contenedor mira podemos hacer un contenedor acá perdón en html dentro de product donde dice acá va el producto otro dip y ese dip le tengo que poner un nombre que resumiría todas estas estas tres cosas producto detail brand características class características y a características le podemos decir van a ser tres columnas ahí no así las ordena vamos a tener punto características que va a ser una grilla y rompí todo display grid template columns tres columnas que sean de una fracción es decir iguales y que va a tener acá vamos a tener un dip con un ul y los li voy a poner uno dos tres y el otro dip va a tener A B C y hay uno tercero y este ya no sé que va a tener vamos a números romanos 1 2 3 y si vamos a nuestra página estamos dentro de la página de productos son tres columnas que pasa cuando vayamos a la vista de navegador de celular si esto fuese el celular nuestra pantalla por ahí quedaría el chico tres columnas ¿no? como que se nos juntaría ahí tenemos una opción puede ser cuando sea un celular que características se muestre con una sola columna grid template column ahí está una sola columna o la otra opción es decirle por ahí es mucha información para el celular y decir che eso el display ¿cómo? display none que no se vea o sea cuando estamos en el celular no se ve eso no está versión de escritoria está en celular no está y así uno lo va personalizando ¿qué más? y ese es el funcionamiento básico de las media query poder adaptarse a las distintas pantallas podemos tener después medidas de tabletas de otros celulares por eso antes les mostré unas medidas como más estándares reconocidas más más populares de dispositivos ahora hay algo que se llama mobile first que se dice tener unos estilos para móvil como base pequeñas resoluciones e ir creciendo poco a poco añadiendo media queries para dispositivos más grandes esto se refiere a primero hacer la página para el celular porque nadie usa la computadora ya casi todos miran primero el celular entonces primero encargarte del celular y después de que hagas la versión que te gusta del celular anda haciendo la página para la tableta y para la computadora nosotros acá hicimos el camino inverso porque es como lo veníamos trabajando desde antes ¿por qué el camino inverso? porque esta que está acá es la versión de la computadora después con el media query lo que hicimos fue sobreescribirlo lo que te dice el mobile first voy a hacer una pantallita nueva un archivo nuevo mobile first .html y voy a copiar esta página acá pegamos lo que te dice es primero ten en cuenta que las computadoras son más poderosas tienen más memoria no todos los celulares son potentes hay muchos celulares chicos y por lo general la conexión de los celulares a veces varía mucho entonces si alguno de los dos tiene que hacer el trabajo celular o computadora que lo haga la computadora ¿por qué es esto? porque así como está ahora llega la información al dispositivo o sea computadora o celular dibuja estos estilos que está hecho para la computadora y este dice ah no pero soy celular pero ya lo dibujó y después ah y además querés que te pise que te reemplace estas estas clases con estas propiedades entonces ahí el celular está trabajando más que la computadora porque si esto llega a la computadora dibuja contenedor e-commerce cart product características y a media query a esta media query no entra porque no le corresponde entonces la idea es al revés entonces habría una media query mucho más grande no sé necesitamos acá algunas medidas que podemos robar de acá 1366 por 7 68 por ejemplo el de width estamos hablando ¿no? de ancho este es el ancho 1366 vamos a decirle que sea 1366 a ver si nos sale yo no sé que resolución tengo en esta máquina a ver si lo puedo fijar tengo acá en este monitor 1.4 1.440 por 8.10 vamos a probar para probar estas 2.7 68 como mínimo 7 68 y dijimos 1366 1366 entonces ¿qué habría que cambiar acá arriba? le tenemos que decir para celular es en una columna podemos hacer un mobile first déjamelo en una columna y este para celular por ejemplo decíamos que no lo queremos entonces este es display none después de otro general los colores es tanto para escritorio como para celular este ancho dijimos que iba a ser de 100% este alto ahora está arbitrario porque nuestro diseño no tiene contenido lo estamos haciendo de manera rápida en general después todo lo demás es compartido entonces acá le tenemos que decir para la computadora grid template columns estos e-commerce este es 80% dijimos que iba a ser 75% y 25% características es que vamos a mostrar en display grid y template template columns repeat tres columnas de una fracción para que sean iguales lanzamos esta paginita a ver que pasa no se que ancho tengo ahora F12 versión la versión de la computadora del celular se ve uno abajo del otro ok esta correcto eso desactivo aquí y no llegue a ver el tamaño ahí me lo estaba indicando 1100 este es este es el otro para no le estoy agarrando la medida acá dice grid template columns 75 25 max width 1100 y a cuanto estoy cuando cambiamos no me lo está tomando lo configure mal después lo voy a revisar pero la idea es que se va a ver igual solo que cambia el concepto de como uno encara el código la idea es que el código en esta cuestión del mobile first que se los presento principalmente porque cuando llegan a una entrevista de trabajo tal vez se lo pregunten y está bueno que lo sepan y tengan en cuenta ese cambio de cabeza hoy para practicar las dos formas nos sirven mobile first o desktop first si vos vos habías comentado las columnas como hacemos para comentar las columnas en la versión de celular para que no estén comentadas o para que no haya en la versión de celular y para que si haya en la versión de computadora cuando es la segunda opción de computadora a ver si lo estoy siguiendo hasta la versión que teníamos si acá está la versión de computadora creo que habías dicho que desaparezca cuando vamos a ver el celular desaparece eso se hace con display al revés se hace igual pero en mobile first lo que tenés que indicar son las medidas de la pantalla con la que querés trabajar y le vas a decir display none display none te lo hace desaparecer claro pero justamente acá en este archivo que estás mostrando si la primera versión es que no que desaparezca claro te estoy preguntando como hacer para que aparezca para que aparezca le decís display grid y ahí aparece porque estás diciendo que se muestre de una manera determinada inline grid box block de esa manera aparece display grid display none es una forma de decirle que desaparezca entonces como ejercicios ahí en la planilla están imágenes con width y picture así de manera individual no como proyecto y ejercicio cambiar el color de body según el ancho de la pantalla ahí entramos con media query y como ejercicio más completo es hacer esta reproducir este diseño de shopping cart que en la pantalla de la computadora se vean dos columnas y en la pantalla del celular se vea en una columna básicamente eso es lo que tenemos que hacer hay algo que les quería mostrar acá que nosotros también cuando cambiamos el tamaño de la pantalla se va adaptando cuando encuentre ese es muy chiquito acá no llega a ver no se achica más cart page si estamos acá 400 318 también llega a ser muy muy chiquito pero sucede también cuando uno achica la pantalla del navegador de esta manera o la granda se producen esos cambios tengamos en cuenta para cerrar este concepto de responder este concepto de condición este concepto de if que nos va a servir después para programación hay una condición si se cumple esa condición vamos para un lado si se cumple otra condición vamos para otro lado hasta aquí llegamos nos quedamos con los ejercicios que nos va a servir que nos va a servir Gracias.